En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector, tenemos setenta y cinco pacientes hospitalizados, nueve de ellos con ventilación mecánica asistida, en la red hospitalaria de los servicios de salud, treinta y tres pacientes hospitalizados, dos con ventilación asistida, IMSS catorce hospitalizados, no tiene pacientes intubados, el Issste ocho hospitalizados, tres con ventilación asistida, ISTEP quince hospitalizados, dos con ventilación asistida, los hospitales privados cinco hospitalizados, dos con ventilación asistida, en lo que respecta lamentablemente a las defunciones, tenemos un acumulado.